Este 16 de diciembre se estrenará por Netflix Llámame Francisco, que retrata la vida del Papa, su gran labor humanitaria y social y también su llegada al papado. La producción es protagonizada por Rodrigo de la Serna, Mercedes Morán, Muriel Santa Ana y el destacado actor chileno Sergio Hernández, que meses atrás se reunió con el Cardenal Ricardo Esati para conocer más sobre la figura del Papa Francisco, a quien interpreta en la cinta. La película, llevada en formato miniserie de cuatro episodios, comienza con la juventud de Jorge Mario Bergoglio en Buenos Aires, pasando por la época de la dictadura argentina de los años 70 y 80 y culmina con su nombramiento como Francisco, el primer Papa latinoamericano de la historia. En el link de la descripción podrás ver un adelanto. ¡Gracias!